Si supieras amada cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando Sin tus lindas miradas ya crece la pena que me está matando Te veo a cada instante, te siento en mis sueños dulce y bondadosa Mi pecho palpitante te recuerda triste y por tu amor soyosa Soyosa porque te quiere, soyosa porque te adora Soyosa porque te quiere, soyosa porque te adora Qué larga es la ausencia, me lastima el alma, me sumé en quebranto Pobre mi existencia desde que estoy solo es un mar de llantos Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Y este sufrimiento de mí ya se aparte al ver tu hermosura Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura Qué larga es la ausencia, me lastima el alma, me sumé en quebranto Pobre mi existencia desde que estoy solo es un mar de llantos Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Que este sufrimiento de mí ya se aparte al ver tu hermosura Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura 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 Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura